Intendente Municipal Pablo Petreca, bueno, estamos aquí en la pinturería Nova, un nuevo emprendimiento comercial aquí en la ciudad. Gustavo Colimedal es su titular, bueno, como siempre, recorriendo los lugares productivos de la ciudad, con empresarios que apuestan y que invierten aquí en la ciudad, bueno, recorriendo el lugar ha quedado realmente muy lindo. La idea de venir, felicitarlo a Gustavo y agradecerle, porque en un contexto tan difícil como que estamos viviendo, pensar en inversiones, apostar a Junín, apostar al presente y al futuro, y generar empleo, es la verdad para destacar. Como siempre decimos, desde el Estado Municipal, desde Junín, estamos para acompañar, para apoyar a aquellos que deciden invertir, que deciden arriesgar su capital, que deciden generar trabajo, que esto es fundamental en un contexto provincial, que tenemos una tasa de desocupación mayor a dos dígitos, donde hemos perdido 100.000 puestos de trabajo en los últimos dos años en la provincia de Buenos Aires. Digo, que haya personas que estén dispuestas a invertir, como lo ha hecho Gustavo, me contaba 6 puestos de trabajo genuinos que ya se han generado en esta empresa, y con una visión de futuro de crecimiento. Bueno, la verdad que eso es para destacar, y creo que eso es lo más importante. Hoy, sin duda, una de las mayores demandas de los argentinos en general, y por supuesto los juvenenses en particular, tiene que ver con la generación de nuevos puestos de trabajo, y esto proviene de la mano del privado. Es el privado quien es el generador de fuentes de trabajo, es el privado el que motoriza la economía, y el Estado municipal tiene que acompañar, facilitar, le preguntaba a Gustavo cómo han sido los trámites de la habilitación, para facilitar las condiciones municipales, no ser un obstáculo, no poner el pie en la cabeza de aquel que quiere decidir e invertir, ayudarlo, acompañarlo, y que lógicamente esto sea muy importante para Juní, para toda la zona. Además de eso, ha elegido una zona aquí de Junín de crecimiento, lo que tiene que ver con el pueblo gastronómico, se ha incorporado este rubro, se le ha dado también una impronta muy linda al local, con lo cual es para felicitarlo y agradecerle por seguir apostando y pensar en Junín, que es lo que precisamos, personas que apuesten a Junín, que arriesguen en Junín, que generen trabajo, y esto lógicamente es beneficioso para todo y beneficia a la economía local, y por supuesto esto es muy bueno. Bueno Gustavo, primero felicitaciones, ha venido el intendente con su gente a recorrer el lugar, una impresión realmente muy grande. Sí, sí, una jugada grande. Bueno, le quiero agradecer a Pablo por las palabras. Junín es mi ciudad, me crié acá, nací y quería volver, era un sueño poder volver a Junín y estaban las condiciones dadas, si bien en un contexto difícil, económico y de pandemia en el país, a nivel mundial, pero bueno, consideré con fe en que, en un rubro que yo manejo desde hace mucho tiempo, podía volver, si bien estamos complicados todos, pero bueno, en las otras localidades donde yo estoy hoy, las cosas no estaban tan mal para nuestro rubro, así que bueno, la idea fue poder volver, poder invertir acá, formar un equipo de trabajo que gracias a Dios es espectacular, hemos ensamblado seis personas de la mejor manera, estamos trabajando muy tranquilos y estamos teniendo respuesta, ya en este primer mes de trabajo hemos recibido muchísima gente, muchos pintores, mucha gente del rubro que ha venido, que está contenta, que vuelve, así que estamos bien, así que ya estamos en camino. Bueno, a trabajar y que la gente venga y conozca el lugar, ¿no? Invito a todos, muchas gracias, gracias Pablo, gracias a ustedes por venir.